... Extraño accidente anunciado por la señora María Machado en Amuay. Ustedes saben que la señora María Machado es vinculada directamente al sector fascista de ultraderecha de los neoconservadores gringos. Estos procesos de profetas del desastre de la oposición causada por la diputada del imperio, la señora Machado. Y también quien está financiando este tipo de periódicos de lo que busca crear sus obras entre el pueblo venezolano y especialmente en Amuay, los habitantes de Paraguay, que todavía tienen... Ya han estado recogiendo todo un conjunto de informaciones, de evidencias que comprometen, que comprometen en acciones antipatrias, traidoras a la patria, en acciones de terrorismo, en acciones fascistas, a esta diputada María Corina Machado. Señores, han pasado más de siete meses de la tragedia de Amuay y no ha habido un informe que nos diga a los venezolanos cuáles fueron las causas ni las responsables. No se ha resarcido a las víctimas y han habido en este lapso doce, doce accidentes graves, tres de ellos en la refinería Amuay y Cardón. La siniestralidad promedio de la industria petrolera alrededor del mundo es de 0,4 horas, 0,4 accidentes por un millón de horas de exposición, mientras que la de PDVSA es 15 veces eso. Y como reconocemos que es nuestro derecho presentarnos con la verdad para que lo escuchen estos señores aquí en el CRP, pues iremos a todas las instancias, porque sabemos que representamos a la mayoría de un país, una mayoría que crece todos los días, que se resiste y se niega que nos destruyen nuestra industria petrolera y que vamos a reconstruir a Venezuela como vamos a reconstruir también a Amuay y el CRP. Por eso hoy estamos aquí dándoles este testimonio a cada uno de estos vecinos, trabajadores y familiares de esta tragedia y a traerles también esperanza en que habrá. No solamente es una tragedia petrolera, sino una tragedia económica y una tragedia humana. Pero además es una tragedia que pudo haberse evitado y que se había alberto de vivir. Pero es una tragedia que continúa y eso está claro en este informe. Un informe que ante la falta de claridad, voluntad y decisión, tanto de PDVSA como de la Fiscalía, como del 6-CPC y el SEBIN, de llegar a la verdad, los diputados de la unidad de la Asamblea Nacional le presentamos al país. Nosotros hace un año nos comprometimos en buscar la verdad sobre Amuay y hoy se la hemos presentado a los venezolanos. No solamente para que exista justicia, sino para que aprendamos de esta tragedia que ocurrió y no vuelva a ocurrir en Venezuela, no vuelva a tener lugar algo de esta magnitud. Tapando e enterrando la verdad, lo único que se logra es mayor riesgo y mayor pérdida humanas y materiales y eso es lo que nosotros queremos resaltar.